Y en más temas políticos sobre la postulación obligatoria de mujeres a la gobernatura, habló el dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez Juárez. Esto fue lo que dijo. El Partido Acción Nacional no rechaza la postulación de mujeres a la gobernatura, pero debe ser una decisión de la militancia y dirigencias partidistas, no una imposición. Del Instituto Nacional Electoral, afirmó Enrique Méndez Juárez, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, calificó como una extra limitación del INE y la obligatoriedad de tener que postular a mujeres en siete de las elecciones estatales a realizarse el próximo año. Y además, dijo, se hace después del plazo de los 90 días establecidos para que no haya reformas sustanciales en un proceso electoral. La ley es muy clara. No puede haber cambios sustantivos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Es decir, se le debe dar certeza no solo a los partidos, sino a las personas que están pensando en prepararse para participar en algún proceso. Y esto que hace el INE al cuarto para las 12, los procesos están en marcha en muchos estados. Aquí va a empezar el 6 de diciembre. Estamos a menos de un mes de que esto suceda. El INE, además de abrogar sus facultades legislativas que no tiene, violenta es el principio de no alterar las normas de una elección tres meses antes de que se lleve a cabo un comicio, subrayó Méndez Juárez. Se trata, dijo, de un concepto básico que da certeza a las personas y a las organizaciones partidistas para no estar efectuando cambios de última hora. Puntualizó que no se trata de rechazar la participación de mujeres y en el caso particular de Baja California, el PAN cuenta con militantes destacadas que podrían asumir con suficiencia y capacidad una postulación de ese tipo. Es que no hay absolutamente nada concreto que todavía no se determina si en Baja California el PAN y una posible coalición de partidos iría con mujer o con hombre. En cualquiera de los dos escenarios nosotros estamos listos. Hay personajes masculinos que tienen la trayectoria y que tienen la capacidad para asumir no solo la candidatura, sino la gubernatura. Y en el caso de mujeres, por supuesto que tenemos también excelentes perfiles como la senadora Gina Cruz, que está ahorita desempeñando un papel bastante interesante en el Senado de la República y algunos otros perfiles como la diputada Eva María Vázquez, la diputada Feral Ismata, la exdiputada Eloisa Talavera, etc. Creo que en el PAN hay material suficiente para el caso que se determina. Incluso enfatizó el dirigente panista al margen de la resolución legal de esta discrepancia con el INE, el postular a una mujer sigue siendo una alternativa considerada por Acción Nacional, pero la diferencia sustancial es que sea una decisión propia y no una imposición de una autoridad electoral. Informo para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Gracias por ver el video.